¿Qué tal amigos de Juegos Guedes y Coleccionables Juego Amigos? Soy Juanma y bueno pues en este videito especial para nuestros amigos de Patreon Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan Estoy con Paco, ¿cómo estás Paco? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos Híjole, bueno, como podrán darse cuenta estamos en su baticueva Videocueva, baticueva Es la Gamer Cueva La Gamer Cueva, ahí hasta ver ni en la cámara por cierto Y bueno, ¿te acabas de ir de viaje? Sí ¿No? ¿Anduviste por dónde anduviste? Anduve en Argentina, precisamente en Buenos Aires Por un tema de trabajo, ahí me mandaron Y bueno, pues en ese, en fines de semana o un ratito que tenía Libra Pues me fui a buscar este, en realidad videojuego retro, ¿no? Que es lo fuerte Y bueno, pues algunas cositas también extras, ¿no? Unos juguetillos por ahí conseguí Pero realmente me llevé una sorpresa porque Yo colecciono mucho Family Pero en México ya es cada vez más difícil conseguirlas, ¿no? A ver, su colección de Family nomás hace un Mira, bueno, aquí está la colección Dale, 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 dale Dale, dale, dale Bueno, ahí eso es una parte Sí, es una parte y hay otras Sí, sí Luego, vas allá y encuentras Family Allá encontré Family como si fueran México 1993, ¿no? O sea, unas cosas, este... Ibas a un tianguis o algo y te recibían con lotes de Family Con lotes de Sega Entonces es como que volver al pasado Y encontré unas joyas muy padres allá Ok, y luego me decías Es más económico que aquí Sí ¿No? Por una situación económica que tiene Argentina Sí, claro Ahora Venimos a un punto que nos truje mucho Voy a enseñar unos cassettes de aquí Él se fue a Argentina y trajo estas dos piezas Dentro de muchas otras Porque trajo como 100 cartuchos allá Sí Y como ustedes pueden ver En este lado está Mortal Kombat 3 3 En este lado está Batman Returns 3 Que obviamente son títulos que jamás salieron para esta consola Ni tampoco para el Nintendo NES Entonces, mi duda es Paco, ¿cuántos años llevas con la onda de los videojuegos, Paco? Unos 10 años ya coleccionando así de manera seria Unos 10 ¿Y jugando? Toda mi vida, unos 30 y algo años O sea, es experto, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera ¿Qué hay en estos cassettes? O sea, si yo voy Y cualquier juego amigo va a un tianguis Y ve un cassette que aquí dice Este Batman 3 ¿Qué espero yo si compro un cassette como esos? Sé que puede ser muy random Exacto Pero en este, ¿qué hay? Viene Mario Bros Viene Mario Bros, puede ser, ¿no? No, es totalmente random, ¿no? Porque Sí, Batman 3 nunca salió en Family Pero bueno, los Sí, los programadores de Taiwán Lo que hacían era Implementaban o programaban en un chip Algún jueguito de Batman Alguno Batman 1, Batman Returns O Batman contra Joker Y hacían una carátula que estuviera de acuerdo a la época, ¿no? Ajá O que estuviera, este, sí, que tuviera que ver con lo que pasaba en esa época Entonces, por ejemplo, este juego seguramente es Batman Returns Pero lo ponían como más llamativo, ¿no? Ponían al Joker o ponían así, este, gráficas que tuvieran que ver con la película del momento O el cómic del momento, ¿no? Entonces, es totalmente raro No te puede llevar una sorpresa Te puede llevar una sorpresa buena O muy mala O muy mala, ¿no? Que te pongan ahí algún juego O sea, súper chafa O sea, puede ser un arreglado de un Batman Returns Pero con otros villanos, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, eso ya es más difícil Más bien Te ponen Duck Hunt en un cartucho que trae Batman No, o sea, es más como así Ahora, hay algo Y esto, para la gente que es como yo Que dice, no, yo me voy a ahorrar un mineral Porque me voy a comprar un videojuego que encontré Que dice de 999 en uno Sí, sí, sí Y lo compras Y luego tú llegas a una consola y lo pones Y resulta que sí trae 999 juegos Pero son solamente 5 juegos Como con mil niveles diferentes Y hacks Exacto Que empiezas en el nivel 4, en el nivel 8 8 en el 1 Con más armas menos Entonces, ¿qué tan conveniente es para ti como gamer? O sea, fuera de la colección Porque para la colección lo debes de tener, seguro, ¿no? Sí, sí, sí Pero fuera de la colección ¿Qué tan padre es tener una cosa? ¿Cómo haces? ¿Qué tan conveniente es? Sí, yo creo que los multijuegos O sea, hay gente que los odia y que los ama, ¿no? Hay gente que los odia porque dice Bueno, ese no es un juego puro No es un juego que sea una conversión del Famicom, ¿no? Entonces hay juegos que Pero también hay unos multijuegos que son extremadamente buenos, ¿no? Que traen, que sí, dice, como tú bien dices, ¿no? Se repiten 10,000 veces Pero trae 4 juegos excelentes Me ha tocado multijuegos que traen Mario 3, Gia Joe Wow Este... No sé, Batman, Tortugas Ninja Y que eso vale, pues vale la pena, ¿no? Y en esa época, pues imagínate Nos volvíamos locos con tener ese cartucho Entonces, pues sí Si vas a coleccionar multijuegos Yo te recomiendo que te vayas a los multijuegos De aquella época, ¿no? Los taiwaneses Los que, pues son de los 90s y 80s Y... Porque, bueno, ahora Ya el mercado también se inundó de muchas copias nuevas De multijuegos Y, pues sí, también Este... Está padre coleccionarlos Pero si te gusta realmente Si no tienes esa nostalgia Por tener el cartucho nada más ¿No? Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta Bien hablabas tú De los juegos vintage O los juegos viejos Que son esos juegos Que pueden traer una joya adentro Sí Luego aparece Una nueva oleada de juegos Sí Hace unos años apenas Sí Y empiezan a reeditar títulos Que era lo mismo Pero aparece una página maravillosa Que se llama AliExpress Y AliExpress Trae cosas como estas Voy a sacar unas cosas de aquí En donde tú pudiste comprar Algunos videojuegos A través de esta página Sí Hay mucha gente Incluido yo Incluido Bernardo Incluido mucha gente Que quisiéramos O que en algún momento Nos ha pasado por la cabeza Comprar esto que cuesta Dos dólares O sea Y a lo mejor es un juego Que aquí cuesta En mil pesos Pero en AliExpress Cuesta cuarenta dólares O cuarenta pesos ¿Cómo nos puede dar Una pequeña guía de compra De AliExpress Para la gente Que en algún momento Funciona Funciona comprar Si es Sirven Llegan Llegan Eso Todo eso Eso es importante Porque De que funcionan Funcionan O sea Si tú abres un cartucho de estos Y lo comparas con uno de los noventas Te vas a dar cuenta Que la placa Es mucho más pequeña Es una placa Que le llaman de gotita Ya no trae chips integrados Ya es una arquitectura Mucho más económica Por eso es que el costo Es tan bajo De que funcionan Funcionan igual Digamos que Un tip para AliExpress Es Primero compra De un solo De un solo proveedor Digamos Porque el mismo juego Puede ser ofrecido Por varios proveedores Entonces hay unos Que tienen una reputación Muy buena Unos que no tienen Tan buena Entonces Yo procuro Comprarlos de un solo proveedor Y bueno Ya en la página Del proveedor Ahí en AliExpress Pues tú puedes ver Los títulos que tienen Entonces yo lo que hago Es que compro No sé 10, 12 cartuchos Y el Digamos El mismo proveedor Te consolida el paquete Entonces Te voy a mandar Estos 10 cartuchos Que compraste En un solo envío Entonces ahí si conviene Porque si los compras De varios proveedores Puede llegar a Pasar de que Como son Son paquetes muy pequeños Entonces uno te llegue Antes Otro no te llega Y así Del 100% De las veces Que yo he comprado En AliExpress Yo creo que un 90% He quedado Bien O sea Se tardan en llegar Un mes Dos meses Pero llegan bien Y si ha habido casos De que de plano Nunca me llegó Y es muy feo Porque aparte De que no los puedes reclamar Porque son Son este Son paquetes Como Económicos O los envían Por servicio postal económico Pues servicio postal mexicano Dice pues sí Pero a mí nunca me llegó O así Entonces también Se lavan las manos Entonces por ahí También es mejor Consolidarlo Y irte con un proveedor Que tenga un rating Bueno Ahora aquí Me llevas algo Que a mí me pasó Hace poco Yo compré en AliExpress Me aventuré Así como Como buen G.I. Joe Me aventuré A comprar Unas cosas En AliExpress Una de ellas Llegó dañada Y yo lo que hice Fue levantar un reclamo Yo pensé Que funcionaba De la misma forma Que funcionan Otras plataformas Como Mercado Libre Me vas a devolver Mi dinero Y no le vas a pagar Un peso Y entonces Lo que hacen En AliExpress Es un poco diferente AliExpress No te pide Que regreses el producto Y te regresa El dinero Pero tiene que ser Cierto tipo de productos Y cierto monto En cuestiones En cuestiones muy económicas Sí Pero ya cuando el costo Es mucho Ya no te Te hacen ese tipo De reembolsos Ahora Meses que como El 90% De las veces Lo recibes ¿Cuánto te ha tocado Esperar más? Así digas Se tardó De veras De que se ha tardado Así de veras Yo creo que unos Dos meses Dos meses O sea Y algo normal Un envío normal Es un mes Más o menos Tres semanas Un mes Y llegan Pero si dos meses Más o menos Es el que Digo No este ya Ya lo doy por perdido Pero si Llego al final Y aquí por ejemplo ¿Cuánto sale el envío? ¿Y has tenido problemas Con las aduanas? De México Perdón De China a México No he tenido problemas Con las aduanas Pero no te cuese Es que dicen No es que como traes de China Es como en un millón por ciento Extra Y así No fíjate que de China a México No también por el costo De los artículos Que es muy bajo O sea realmente Te lo dejan pasar Si he tenido problemas O no problemas Pero si Ya empiezan a cobrar Un poco más de impuestos De Japón a México Porque son Ahí evalúan el producto Y dicen Ah bueno Pues si rebasa mil pesos Rebasa dos mil pesos Pues ahí te va un bonito impuesto Entonces pues tienes que ir a pagar Para que lo liberen Para que lo liberen Para que lo liberen En tu paquete En el caso de AliExpress Por ejemplo El envío me ha costado Pues entre Ciento cincuenta Doscientos pesos Mexicanos Por Cuatro o cinco cartuchos Porque son muy ligeros Y ya sabes que es un albur O sea te puede llegar En tres semanas No te puede llegar O te puede llegar en dos meses Que de hecho muchos productos En AliExpress Tienen el envío gratis Tienen el envío gratis Y ese utiliza un sistema Que es servicio postal de China Viene a México Viene a México por barco Este es algo padrísimo Porque a lo mejor ellos no saben No sé si tú lo sepas Pero lo que hacen es que Sale un barco de China Y en lugar de hacer esto Para llegar al otro continente Hace esto Se va por otros países Recoge en otros países Se entregan a otros países Después vuelve a bajar Y luego se va hasta México Cuando llega a México Para eso ya pasaron dos meses Y se lo entrega A servicio postal mexicano Sabes que esto es para un mexicano Entrégalo por favor Y de ahí El proceso de México Bueno ya lo conocemos Y en el DF Después se va a Monterrey Etcétera, etcétera No te llega en otro mes más Yo a mí me ha tardado Lo más que he esperado Compré unas cosas en octubre Finales de octubre Y apenas me llegó hace una semana Estamos hablando de cuatro meses Si es mucho el tiempo de espera En algunos casos También depende mucho De la mensajería Pero ahora La calidad de lo que recibes ¿Vale la pena? Hablando de videojuegos ¿Qué más has comprado Además de videojuegos? No, solamente videojuegos Hablando de videojuegos Sí, hay Hay buena calidad O sea, depende De lo que tú estás buscando Y lo que tú definas como calidad Porque en realidad El plástico está más chafa El plástico está más chafa Bueno, no sé Que un de igual, ¿no? El más chiquito Eso sí Es más chiquito Tócalo Sí, sí Es un poco más ligerito El de Aliexpress Este Pero al final Aliexpress Aliexpress Sí, estás comprando una copia De un juego de Famicom original ¿No? Que cuesta Diez veces más O más Entonces Sí, desafortunadamente Ya estos juegos taiwaneses Que son Que son Que son de época Que tienen 20, 30 años Ya son más difíciles de ver Y bueno Pues es una ventaja Que Que los chinos Sigan haciendo Estas Estas copias fieles De los cartuchos Originales Porque pues Nada se le compara A jugarlo En un hardware original No en un Family En un Family como original Los puedes emular Los puedes Este Bajar a tu celular Inclusive Pero creo que no Nada le gana A ese A ese feeling ¿No? De tener el control En la mano Sí Que es lo más padre Entonces Nota Si funcionan Si sirven No es caro No es caro Si llegan Es copia No es original Que bueno Algo que le decía yo A Paco hace rato Es No por el hecho De ser una copia Es diferente Al juego original Porque es un clon Exacto Lo vas a jugar igual Y si el juego original Tenía un error En algún momento La copia lo va a tener Exactamente igual Entonces Por ejemplo Pasa mucho Que en algunos juegos Originales Que salieron de fábrica De repente Parpadeaba el personaje Eso mismo Lo trae la copia O sea Es la misma experiencia Pero Pues es una copia No es lo mismo Tener un Zelda original De competencia A tener una copia Que es el mismo juego Pero No es el mismo Finalmente Exactamente Ok Pues muchísimas gracias Mi querido Papa Al contrario Bienvenidos siempre Pues ahí está Amigos de Patreon Amigos de Juego Amigos Queridísimos Compañeros de aventuras En todo esto que hacemos Esto es Un poquito De cómo hacer Compras en Aliexpress Que se tienen que fijar Lo que se puede conseguir Y bueno pues Si ustedes quieren llegar A un nivel de colección Así como De muchos Como él Pues la verdad Es que se puede hacer De una forma muy económica Y muy rápida ¿Sale? Muchísimas gracias Por apoyarnos Muchísimas gracias Por todo Esperamos Vernos pronto En algo más Que tengamos para ustedes Yo soy Juan Maia Esta Bernardo Paquito Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.